El PIB de Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático y la 17ª mundial subió un 5,3% interanual en 2022, por lo que regresó a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19. Ha sido detalló este lunes la Agencia de Estadística Indonesia. Sin embargo, los datos muestran una pequeña desaceleración en el cuarto trimestre en el que se registró un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2021, tras aumentar entre julio y septiembre un 5,7%. Los datos anunciados este lunes superan ligeramente las previsiones del Gobierno para 2022, que se encontraban en la horquilla de entre el 5,2% y el 5,3%, y mejoran así la cifra de 2019, antes del impacto de la pandemia. En 2021, la economía indonesia repuntó un 3%, tras registrar en 2020 su primera contracción en más de dos décadas por la COVID-19. Para 2023, el Banco de Indonesia prevé una subida de entre el 4,5% y el 5,3%. Mientras, el FMI proyecta un crecimiento del 4,8%. Indonesia se sitúa así entre los países con más crecimiento de la región, por detrás de Vietnam y Filipinas.